Hola a todos, bienvenidos al canal Un Día Más. Muchísimas gracias por volver. Y si eres nuevo, ya sabes, dale abajo al botón de suscríbete y así no te pierdes ningún vídeo y eres de los primeros en verlo. Bueno, el vídeo que os traigo hoy es un vídeo distinto. Lo primero que quería hacer era felicitaros el año nuevo. Espero que esta Navidad haya sido estupenda, que haya sido fabulosa y que este año se presente con todo lo que vosotros deseáis. Bueno, yo deciros que este año para mí ha sido un año mágico de descubrimiento, de todo, porque como ya sabéis fui mami este año pasado. Así que estas Navidades han sido unas Navidades súper mágicas y estoy deseando que llegue Reyes para ver la carita a Martín abriendo su regalo, aunque es muy pequeño y creo que muchas cosas no la va a entender, pero... El vídeo de hoy es para hablar de 10 modas que deberían haber muerto en 2016. Vamos allá, la moda número 1. Vamos allá, la moda número 1, el Tone Touring. El Tone Touring, que creo que lo he pronunciado bien, me parece que es súper acertado el nombre porque en inglés supongo que significará otra cosa, pero en español suena a tonto. Y es que esta moda es súper, súper tonta. ¿Por qué? Consiste en hacerte el contouring, el contorneado de nuestro rostro, el visajismo de toda la vida de Dios, pero hacértelo en vez de con productos grasos que serían correctores y demás, y con bronceador mate o en polvo, lo que consiste en hacértelo con autobronceador. Y ustedes diréis, ¿y cuál es el problema? Pues sí, hay un gran problema. Que si no sabes hacerte el visajismo perfectamente, o el contouring como se llama ahora, perfectamente a tu tipo de cara, vas a llevar eso durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que si te lo haces con autobronceador, dice que te lo tienes que dejar un tiempo para que se... como para que se active, se haga y demás, y ya después pues se enjuaga y se te queda lo que es la marca. Es verdad que se queda la marca y tienes el rollo de bronceado y el contouring hecho, pero el problema es lo que yo os comentaba, que si no sabes hacértelo, vas a llevar durante un montón de tiempo hasta que eso se te quite ese contouring marcado. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas y creo que es lo más tonto, así que para mí esta moda debería de morir en el 2016 y haberse quedado en el 2016. Número 2. Aceite para maquillaje. Sí, si estás en Instagram seguramente hayas visto que muchas chicas se ha puesto mucho de moda un botecito de aceite, lo hay de diferentes marcas, con oro, con aceite no sé qué, aceite no sé cuánto, que es para el maquillaje. Lo que dice es que este aceite lo echamos encima de nuestra brocha, de nuestra esponjita, y después podemos aplicarnos el fondo de base. Deciros una cosa, el aceite no hidrata. El aceite lo que te hace, que es lo que es la falsa hidratación que la gente se cree, hace una película protectora para que nada salga y nada entre. Es verdad que a las pieles que sean muy secas le puede venir un poco mejor por el tema de que se van a sentir la piel más sedosa y más hidratada. Sobre todo la gente que tengamos la piel mixta, grasa, nos viene fatal este tipo de aceite. Y para la gente que tenga la piel seca, al fin y al cabo le van a exportar grasa a la piel. Así que no lo entiendo y espero que se haya quedado también en el 2016. Número 3. Pecas falsas. Este año, en el maravilloso mundo de Instagram, porque la mayoría de estas modas tontas las veo en Instagram, y se ha puesto de moda hacerse pecas. Vamos a ver. Esto, esto que os aparece aquí, estas pecas de esta chica son preciosas. Son pecas que no son iguales, son pecas reales y son pecas que le quedan de maravilla y que me encantan y que me recuerdan muchísimo a esta princesa Disney. Y me parece súper bonito, porque da un aspecto fresco, jovial, de, no sé, como de una tierra lejana, de elfo, de duende. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me parecen súper bonitas las pecas. Pero yo nunca me las haría. Creo que lo bonito es lo natural, lo original. Ahora, hacerte esto... Perdona. Pecas, tía. ¿Has pintado pecas con qué? ¿Con un lápiz o has hecho la técnica del cepillo de dientes? Es que no lo entiendo. Creo que es una cagada. Esto es súper bonito y esto es súper feo. A ver, si no tienes pecas, no tienes pecas. No te las pintes, porque es que está muy mal. Es que parece que no has atinado, no sé. Parece que te has pintado en todos lados, menos donde quería. No sé, es que da la impresión de que te has querido hacer un lunar al rollo Marilyn y que no sabía dónde ponértelo y al final te las has puesto en todos lados. Está muy feo, muy, muy feo. Y espero que esta moda también haya muerto con el año 2016. Número 4. 100 capas D. Esto lo habéis visto en Facebook, en Instagram, en la tele, en todos, todos lados. Se puso de moda a principios y mediados de año hacer 100 capas de maquillaje, 100 capas de rímel, 100 capas de uñas. Una asquerosidad. ¿Para qué? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué quieres ponerte 100 capas de? Es que no lo entiendo. ¿Sabes la cantidad de productos que estás tirando? 100 capas de maquillaje. ¿Habéis visto esta foto de 100 capas de maquillaje? ¿No parece esta chica un pollo en pano? Es que está horrorosa. Lo mismo la chica es guapísima, pero es que está horrorosa. ¿Para qué sirve esto? ¿Y qué me decís de esto? 100 capas de pintura de uñas. Lo peor de todo esto es que la gente lo ha copiado y lo ha hecho viral. Una pregunta. La que se lo haya hecho, por favor, que me lo conteste. ¿Cómo secas 100 capas? Si hay veces que te pones 2 capas y no hay manera de que se te sequen las uñas, por favor, y tienes que estar 2 horas así, ¿cómo lo has hecho? Por favor, coméntamela. Número 6. Adominales partidos. Esta mod que también se ha puesto, que espero que también haya muerto en el 2016, porque me parece súper perjudicial para la salud y creo que no tiene que ser muy buena. Esto se llama, lo voy a mirar, AB Crack. A-B Crack. Consiste en hacerte esto. ¿Creéis que esto es normal? ¿Es bonito? ¿Es hacerte una línea en medio de los abdominales? Vamos a ver, nena. Si llevas tanto tiempo intentando que te salgan los abdominales, ¿por qué ahora te haces esto? Es que no lo entiendo con el trabajo que cuesta que salir unos abdominales. Que yo no lo sé por experiencia propia porque yo no he tenido abdominales en mi vida y tampoco creo que lo tenga. Y ahora, quiero que la que se lo haya hecho, o la que no se lo haya hecho, da igual, que mire esta foto y que reflexione a ver qué le parece. ¿Sí? ¿A qué has pensado exactamente lo mismo que yo? Sí, sí. Parece lo que está un poquito más al sur del cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? Es horroroso. Es muy feo. Así que, por favor, si te lo estás haciendo, deja de hacértelo. No está bonito. Es mucho más bonito tener Michelin, Lorsa, como tenemos la mayoría. Así que, no, no, no. Espero que esta moda también haya muerto en el 2016 y que se quede en este año. Número 6. Glitter Chaijens. Es hacerte toda la cara con purpurina. A ver, digo. A mí, como ya sabéis, yo soy la que más me gusta la purpurina. Me encanta, me gusta purpurina, 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 purpurina. Pero me gusta mucha purpurina cuando hago un maquillaje de fantasía. Cuando hago un drag queen. Pero hacerte y grabarte un vídeo en el que te pones sombra de ojo, rímel, labios, colorete, todo. Pero en vez de con esos productos con purpurina, realmente hacía falta. Y otra pregunta. ¿Cómo te quites todo ese glitter? Porque cuesta trabajo, ¿eh? La que hayáis puesto purpurina. Sabéis que cuesta mucho, mucho trabajo quitarlo después de la purpurina. Así que también espero que hayan vuelto en el 2016 y que no se vuelvan a recrear. Número 7. Seguimos con el glitter. Este año se ha puesto de moda barbas glitter. ¿En serio? ¿En serio? Cuando yo le enseñé la foto a Número, me dijo, no me hago eso ni de coña. Y le dije, no te lo he pensado hacer. Se ha puesto de moda hacerse las barbas y glitter para los hombres. ¿Para qué? Si es para una compañía de publicidad, vale, sí, lo entiendo. Es algo distinto, es algo vistoso, llama mucho la atención. Y si lo hizo alguna empresa de publicidad que lo desconozco, lo ha petado. No, pero ¿realmente hacerte una barba glitter por hacerte una barba glitter para subirla a Instagram? ¿Para hacer la gracia de la foto de Facebook o algo? Que sí, que cada uno... A ver, que yo esto son cosas que yo pienso y son para despotricar yo misma con ustedes. Pero que luego es absolutamente una tontería. Bueno, y lo que sea, ¿también se ha puesto que era colgarse bolas de Navidad? No, por favor, ¿en serio? ¿Era necesario? Menos mal que ya terminó la Navidad de ahí. Espero que guarden las bolas, chicos. Número 8. Labios Kylie Jenner. Creo que se llamaba Kylie Jenner Challenge. Y era hacerse los labios de Kylie Jenner. Y yo pregunto, ¿habéis visto cómo se hacían los labios de Kylie Jenner? Yo los pongo aquí. Cogían un vaso de chupito y dijeron... Lo tenían ahí un rato. Hacían que toda la sangre de todo su cuerpo se fuese a los labios para que después lo hicieran así de gordo. Vamos a ver. Si la naturaleza no te ha dado los labios gordos, pues no te lo ha dado. Por favor, no. No te hagas cosas que te puedan hacer daño. Ninguno ha pensado que a lo mejor se le explota el vaso ahí o la botella haciéndolo. Que lo hacen ahí incluso con botellas, ¿vale? De cristal. O sea, ¿no lo has pensado? ¿No has pensado que se te puede quedar ahí enganchado y que tienes que ir al hospital a que te lo quites? ¿No has pensado que te puede hacer una malformación? No sé. ¿De verdad si has falta? Píntatelo por fuera. No lo entiendo. No lo entiendo. De hecho, ella puso en sus redes sociales, no sé en cuál, que no le gustaba, que le parecía mal y que no lo veía lógico. Y estoy totalmente con ella. No lo veo lógico. Así que espero que esta tontería tan grande también haya muerto en el mundo. Número nuevo. Contouring payaso. Madre mía. ¿A dónde vamos a llegar? Que sí, que el contouring se ha puesto de moda, que yo he hecho muchos vídeos, que queda muy bien, que el contouring, que es el visajismo de toda la vida, que estoy harta de decirlo, que esto no es nuevo, que no lo ha inventado Kim Kardashian, que esto es de toda la vida de Dios del maquillaje. Lo hacía Kevin Amcoin hace un montón de años y se seguirá haciendo dentro de un montón de años. Que pasa que se va cambiando la forma. Pero, ¿está moda de hacérselo a puntitos y sobre todo esta de payaso? ¿En serio? ¿Para qué? Ahora me hago puntitos, un montón de puntitos aquí, un montón de puntitos aquí, 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 y corazones y tontería. ¿Para qué? ¿Para gastar más productos y para tardar más maquillándote? Pues como si no tardáramos ya maquillándonos. ¿Realmente lo del contouring payaso sirve de algo? Sí, de verdad, sirve de algo. De que la gente le dé a me gusta y te siga. Lo veo una tontería, lo siento, así soy de clara. Espero que también haya muerto esta moda en el 2016. Y por último, pero no menos importante, quiero hablaros de la maravillosa moda número 10 de afeitarte la cara. Sí, pero no, 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 no digo para hombres. Y no, no digo para mujeres que a lo mejor tengan mucho bello. Se ha puesto de moda a afeitarse la cara maquillada en Instagram. ¿Para qué? Es que realmente no, 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 no me llega, no sé, no entiendo, no lo entiendo. Si alguien entiende por qué se hace esta moda, que por favor que me lo comente abajo, porque es que estoy muy perdida. Lo mismo es que yo voy súper a la no moda, estoy súper anticuada y toda esta lista que os he puesto es que yo estoy fuera de onda y no, pero es que no lo entiendo. ¿Para qué? ¿Me lo cuentas? Me afeito la cara. Me afeito la cara y además te lo voy a grabar, pero me afeito la cara maquillada, eh. No, no lo entiendo. ¿Para qué? ¿Para que después te salgan unos puñones ácidos y gordos y al final la que se tenga que afeitar con maquinillas seas tú en vez de tu marido o tu novia? Esta moda creo que también debería de haber más. Os voy a regalar uno más, no es de belleza, pero me parece súper mal que exista. Hay una aplicación en Android y es una aplicación para niñas, de juegos de niños, que es de cirugía estética. Os pongo aquí la foto. ¿En serio? ¿Una aplicación de cirugía estética para niñas? Esta es la aplicación de ser mamá, ser doctora, gatitos, perritos, cirugía estética. Y en esta aplicación de cirugía estética puedes operarla de la nariz, del labio, etcétera, 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 para niñas. ¿Qué pasa? Que tú puedes tener puesto el control parental, pero el control parental son para cosas fuertes que puede haber tu hijo. Si tienes puesto el Google Play, también con control parental, lo que puede acceder tus hijos son solamente aplicaciones para niños. Pero es que resulta que esta aplicación es para niños, con lo cual puede acceder. ¿Qué mensaje le estamos dando al futuro? Que tienen que operarse, porque si un niño juega y una niña juega a poder operar a alguien de cirugía estética, de labios, nariz y estas cosas, le estamos dando a entender que es algo normal. No, no es lo normal. Le estamos dando a entender que si no está contento consigo misma, que no pasa nada. Que puede hacerse cirugía y que la cirugía es un juego. Bueno, y con esto y todas mis reflexiones he despotricado mucho. Sé que a algunas os gustará, a otras no os gustará. Así que, sin más deciros que muchísimas gracias por ver el vídeo. Comenta abajo qué es lo que te ha parecido, qué moda crees que debería de morir en el 2016. Si no estaba aquí, dímela abajo y dime qué te han parecido las modas que te he dicho que deberían de morir. Así que bueno, sin nada más, un besito y hasta otro día.